Sí, tuvimos hechos, algunos hechos en el transcurso de todos los días del fin de semana, tanto viernes a la madrugada como sábado a la madrugada, hechos en contra de la propiedad, destacando uno en particular donde la propiedad del domicilio es una efectiva policial y logran sustraer varios elementos de ese domicilio. Estamos trabajando en el recupero de la totalidad de los elementos. En el momento, inmediatamente transcurrió el hecho, se pudo recuperar algunos elementos a los minutos que se produjo el mismo, pero nos faltan algunos elementos muy importantes que están bajo la investigación y al aguardo de todas las medidas judiciales. En el día de ayer se escuchaban unos audios que se hicieron virales donde se hablaba de una persecución y que habían detenido a algunas de las personas que habían cometido delito. ¿Esto es real? Tenemos la prevención positiva de dos masculinos mayores que fueron aprehendidos en flagrancia, ni bien intentaron cometer un hecho delictivo, los mismos se metieron a domicilio, estuvieron saltando por distintos patios y techos y fueron aprehendidos oportunamente por los policías y tenemos el secuestro dentro de las ropas de uno de ellos de una réplica de arma de fuego. ¿Estas personas detenidas son mayores o menores? Son mayores de edad, los dos son mayores de edad, están al aguardo de las directivas de la Fiscalía de Río Segundo para efectivizar el traslado o la permanencia de estos sujetos en Río Segundo. En los audios se mencionaba que eran cuatro las personas, ¿puede ser real esto? Fueron aprehendidos y hay otros dos sujetos que se han dado a la fuga, están, como les digo, les repito, están dentro del proceso y bueno, al aguardo inmediato de las directivas de Fiscalía. Se dieron varios hechos de violación a la propiedad, del ingreso a robar, ¿se dieron en viviendas o en comercios? En viviendas y en algunos comercios aislados, sí, en viviendas mayormente, sí. Aprovechando que los ocupantes, los propietarios de los domicilios no se encuentran presentes en el lugar, en un lapso horario tuvimos varios hechos, sí, contra la propiedad. ¿Como por ejemplo en las oficinas del CIDI? Sí entró la denuncia del día de ayer por la mañana, sí. No, accidente de tránsito no tenemos y bueno, únicamente los hechos que les acabo de comentar. ¿Valencia de género? Tampoco, tampoco. No, no tenemos registro de eso.